Tenemos unas imágenes exclusivas de la detención de Hugo Espino Lucana, estamos observando, esto se ha producido alrededor de las 5 de la tarde de ayer, ya personal de la Diviag, de la policía, de este equipo especial, estaba siguiendo sus pasos, ya había un control, digamos, para ver sus movimientos, y lo ubican en un campo deportivo, en una escuela, en una academia de fútbol, en una zona del cono norte, ingresan a este lugar, a este recinto, él como se puede ver en imágenes está incluso con un short, había ido con su pequeño, con su hijo, lo llevó hasta estas instalaciones para que haga deporte, y es ahí cuando llega personal de la policía, ya sabía exactamente su ubicación, ingresan a este domicilio y finalmente lo retiran, lo retiran. Esto ocurre, como te dije, en una zona de Lima Norte, ahí vemos cuando ya lo están sacando hacia el vehículo, un vehículo que es un vehículo Kia, que también está comprendido en esta investigación, este vehículo también va a ser incautado, porque lo que se quiere determinar es cómo ha adquirido este vehículo, lo no dentro de la investigación fiscal, se señala que le costó 12 mil soles y que habría sido parte del dinero que recibió, digamos, de parte de las comias. Claro, esto lo dice el Ministerio Público, la Fiscalía que está haciendo la investigación, son hechos que finalmente tienen que probarse y corroborar con los testimonios, con los documentos que se vayan a exhibir. De acuerdo, José, bueno, tenemos varias preguntas sin duda respecto de esta investigación, hay datos adicionales, iremos conversando en el transcurso de esta edición, y vamos a dar la bienvenida por teléfono a Juan Carlos Ramos, él es abogado de precisamente el empresario Hugo Espino. Señor Ramos, buenas tardes, le saluda a Fátima Aguilar, también estamos con José Vázquez. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, señores periodistas, gracias por la oportunidad. Bien, permítanos por favor, o coméntanos cuál es la circunstancia actual de su patrocinado, es decir, si ya inició alguna suerte de declaraciones, algún testimonio entregado al Ministerio Público, por favor. Bueno, como es el conocimiento público, mi patrocinado declaró en su oportunidad en la primera citación, en las fechas 19 y 20 de julio, aproximadamente durante 10 horas, y en la referida de diligencia proporcionamos abundante documentación que acreditaban afirmaciones, explicando y cuestionando la tesis imputada por el Ministerio Público. Por eso ahora, aunque era una alternativa que siempre tiene el Ministerio Público, no deja de sorprendernos de una medida tan radical como la detención preliminar por 10 días, ¿no? Y aclarando, aclaro algo, porque veo que muchas personas están señalando que se trata de 15 días, no es así. No, de 10. El Ministerio Público pidió 15 días, sin base legal, para los tipos penales imputados, y por esa razón el juez del octavo juzgado de investigación preparatoria nacional solo concedió 10 días. Sí, doctor, si me permite, de pronto, a partir de esta detención preliminar que se ha producido ayer por la tarde, ¿usted va a tomar alguna acción legal? Bueno, en principio, señalar que Hugo Johnny Espino Lucana nunca se ha corrido, siempre ha dado la cara, fue el primero en declarar en el equipo espacial, no obstante que de manera bruta se cambió su situación de testigo investigado, y en el marco de esta detención preliminar que resulta excesiva, arbitraria, incluso yo la calificaría de abusiva e inmotivada, evidentemente la defensa se está reservando los recursos impugnatorios pertinentes, ¿no? Bueno, pero, doctor Ramos, el Ministerio Público, y está sostenido además en la resolución del Poder Judicial, se señala que el señor Hugo y su hermana, al menos el señor Hugo Espino Lucana, son la cara visible de la organización criminal, y también se encuentran en calidad de testaferros. Hay una imputación directa además en conjunto con la señorita Jennifer Paredes. Efectivamente, ¿no? Es parte de la construcción que ha efectuado la tesis de imputación populada por el Ministerio Público, cosa que nosotros rechazamos de plano y de manera categórica, ¿no? Bueno, en el caso de Johnny Espino Lucana, y me atrevo a decir también, en el caso de su hermana Angie, no se trata de testaferros, ¿no? En el caso de Johnny, por ejemplo, es una persona que tiene en el ámbito profesional de proyectos y expedientes técnicos de infraestructura y de seguridad y del año 2019, no es ningún desaferro, ¿no? Es información pública y que ha sido acreditada, ¿no? Claro, doctor, pero de pronto lo que se cuestiona es justamente esta obra de saneamiento en la zona de Vistalegre, a la que le hacemos referencia también en una entrevista en la que, usted recuerda, yo también participé, porque la empresa de Hugo Espino hizo justamente el perfil técnico y es la empresa, el hermana, la que termina ganando esta licitación por más de 3 millones de soles. Sí, efectivamente, es parte de la tesis incriminatoria justamente del Ministerio Público, que la resolución la denomina Hecho 1, pero eso en todo caso va a ser materia de investigación. Recordemos que la fiscalía está partiendo de una sospecha inicial simple, una sospecha inicial simple. Y yo quiero, permíteme por favor, que esto debe conocerlo la ciudadanía. Fíjese, para evitar una medida tan, pero tan gravosa como es una detención preliminar, se necesita no solamente una tesis incriminatoria o como se denomina, razones plausibles para considerar que una persona cometió un delito. Los delitos están graves además, ¿no? Como organización criminal y llevado a activos. Sino, sobre todo y de manera fundamental, que de acuerdo a las circunstancias del caso pueda desprenderse algún tipo o cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Y si uno analiza de manera puntillosa la resolución del juzgado, del juzgado de justificación preparatoria nacional, puedo decir, sin temor a equivocarme, que se trata de una resolución que no motiva en absoluto el peligro procesal. Y ahí hay una deficiencia insalvable, que como he dicho al inicio, la defensa técnica se reserva el derecho a acumular el recurso impugnatorio pertinente. Entendemos, doctor Ramos, y finalmente, por eso le he preguntado a José, si usted piensa plantear algún recurso que cautere la libertad de su patrocinado. Sin embargo, esto ha sido avalado por el Poder Judicial y es en atención a ello que se han realizado las diligencias, incluso que han llegado a sede del poder, bueno, del Palacio de Gobierno. Además, de lo que notaba... Pero, 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 periodista. Sí, doctor Ramos, permítame terminar la consulta, porque entiendo que usted ha dicho además que van a reservarse el derecho a poder plantear algún recurso y eso tomamos nota de ello también. Pero además, José le preguntaba sobre un caso en concreto y adicionalmente también aquí en la resolución señala que en otras, respecto de otras obras también, no se habrían cumplido con los requisitos, aún así, las empresas vinculadas a los hermanos Espino, Lucana, habían sido favorecidas con obras, en medio además de constantes visitas de ellos también y del alcalde Medina de Anguilla también hacia la sede de Palacio de Gobierno. Es decir, no parece tan ligera la argumentación fiscal en el sentido de que se habría armado toda una red de contactos, visitas y hechos, ¿qué es lo que aquí se señala? Pero, pero sí, pues, este, el problema es de que cuando solo se escucha una de las partes y una, y una versión mediática tan intensa y a veces en poro, ¿no?, que repiten... Pero no es mediático, está aquí, doctor Ramos. ...citas de una y otras personas y las pretenden, y las pretenden, este, entrelazar y generar que por ello hay algún tipo de contubernio o colusión de los involucrados, ¿no? Yo le voy a dar un dato, yo le voy a dar un dato. En la declaración que ha formulado el ministro Javier Alvarado, que ahora ocupa otra cartera, cuando ocupaba la cartera de vivienda, él ha señalado de manera categórica y con los documentos pertinentes que mi patrocinado nunca, nunca se reunió con él. Y eso es, y esa es parte de la tesis que está justificando justamente esta medida arbitraria de detención preliminar. Quiero yo enfatizar eso, señores periodistas, que esta resolución tiene una construcción bastante débil, feble, y nosotros, vuelvo a señalar, estamos reservándonos la posibilidad de formular el recurso impunatorio correspondiente sin perjuicio de que, como es sabido, para obtener la libertad de mi patrocinado no necesariamente viene a cumplirse los diez días, porque completadas las diligencias que el fiscal le estime pertinente, él podría tranquilamente, con un pedido de la defensa, obtener su libertad. Doctor, si me permite, la última consulta que le hago. Sobre estos 70 mil soles que le presta David Paredes al señor Hugo Espino, usted, yo recuerdo que dijo que era en calidad de préstamo, no sé si usted de pronto ya ha podido ahondar más en esta situación, por qué se produce, cómo se produce, ¿era un préstamo que le hacía David Paredes a Hugo Espino o era la devolución de un préstamo que ya le había hecho Hugo Espino a David Paredes? No, 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 como yo ya lo señalé, me parece que en un programa de su canal con la señora Delta, efectivamente, la versión que mi patrocinado ha señalado y yo ratifico ahora es que se usó de un préstamo del señor David Paredes Navarro, de 90 mil soles, pagado el de 70 mil bancarizado y el otro también bancarizado, pero lo depositó Walter a la cuenta de su hermana, ¿no? 20 mil, ¿no? De Antio Espino Lucana, ¿no? Hacia el 20 mil, así es. ¿Y ya le ha devuelto el señor Hugo Espino este dinero a David, por ejemplo? No, pero fíjese, pero fíjese, José, fíjese, Si el Ministerio Público quiere realmente averiguar la verdad, yo le pregunto, ¿no? ¿Por qué no ha citado a los hermanos Paredes Navarro para recibir su versión y que puedan aclarar la circunstancia y la afirmación de mi patrocinado? Por el contrario, se ha apresurado, me parece, a dictar una medida tan gravosa como es una del propio eliminar, que a la defensa, obviamente, le genera mucha preocupación, y una vez más, nosotros vamos a accionar conforme a causa ilegal, ¿no? Bien, doctor Ramos, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de sustentar la posición de la defensa y decirles que mi patrocinado siempre ha dado la cara, siempre ha dicho la verdad y él va a aclarar y va a desvirtuar todas las imputaciones que se formulan contra él. Él no tiene una empresa de fachada, él no es un testaferro y eso se va a evidenciar en el marco de la investigación. Gracias, doctor Juan Carlos Ramos, abogado de Hugo Espino. Bueno, nada más para concluir sobre este momento, José, no es un tema mediático, todo está en la resolución judicial. Claro, es un documento que ha corrido, digamos, el camino que corresponde, pero lo que dice el doctor Ramos, digamos, sobre la situación de David Paredes y Walter Paredes, ¿por qué no se ha dictado una medida contra ellos? Porque están también comprendidos en este organigrama que ha señalado el Ministerio Público de Organización Criminal, están como testaferros, se supone, ¿no es cierto? Pero hay que recordar que hasta el momento ellos no han sido citados todavía a la Fiscalía, por lo que conocemos, no han sido requeridos para que den su testimonio, den sus declaraciones y, digamos, por esta situación es que de pronto no se habría tomado una medida de detención preliminar como ha ocurrido con las otras cuatro personas. Pero nos genera también un interrogante respecto de no haberse realizado esas diligencias que tú señalas sobre los hermanos Paredes. Bueno, veremos finalmente cuál es el análisis del Ministerio Público, sin duda nosotros estamos hablando con los documentos en la mano, que es también importante. Gracias, José. Gracias.